¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo el güerito guapito y solo les quiero decir que este próximo viernes no se puede perder su programa Por Fin, El Fin, porque aquí en el estudio tendremos a pura mujer hermosa, chula, de verdad, nuestras amigas de Sexy Ritmo, aquí en su programa Por Fin, El Fin a través de Fantasía TV. ¡Los esperamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!